El segundo seleccionador, Óscar, estuvo ayer en el partido viendo al rival que nos toca mañana. ¿Qué puedes destacar de Glanda? Bueno, una selección bastante intensa, competitiva, quizás con las características de un juego de aquella zona, en grosajón, pues con no mucha combinación y buscar el juego directo y luego defensivamente pues muy intensos, muy competitivos, el juego aéreo lo dominan bastante bien, bueno, pues sabemos que va a ser un partido pues de pelear, de pelear bastante. ¿Cómo está el equipo después de la victoria de ayer y del buen ambiente que hay? Le vemos bien, le vemos bien tanto a los que han jugado ayer como a los que no han jugado. Ahora mismo acabamos de hacer una sesión post partido y los que no han sido titulares han hecho una sesión excepcional, por lo tanto a Mario y a mí nos van a poner difícil para sacar un nuevo once, tenemos que gestionar muy bien todo el tema físico o algún golpe y vemos al equipo bastante enchufado y sabedor de que el partido de mañana, siempre el primero decimos que es muy importante, pero creemos que el de mañana ahora mismo es el más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!